12 y 10 de este sábado 12 de julio estamos desde mi balcón a través de FM Oasis para la ciudad de La Plata es el momento de charlar con realmente una persona de un nivel y un prestigio internacional realmente es un honor para mi poder charlar un rato con ella que hoy va a estar presentándose en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Poestá con su charla No Quiero Crecer Cómo Superar el Miedo a Ser Adulto estoy hablando nada más y nada menos que de la prestigiosísima escritora, psicóloga, columnista y conferencista Pilar Sordo que ella está en camino hacia la ciudad y muy gentilmente va a charlar con nosotros telefónicamente Pilar, buen día Guillermo López Ruf te saluda ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días muchas gracias por llamar No, por favor un honor para mí poder charlar un rato con vos como antesala a tu presentación hoy en la ciudad de La Plata con tu conferencia Así es No Quiero Crecer ¿Cómo Superar el Miedo a Ser Adulto? ¿Qué tema, Pilar? Sí, la verdad que es un temazo yo estoy muy contenta de volver a ese teatro maravilloso además que tienen ustedes en La Plata y feliz de poderle contar a la gente esta investigación que ya lleva nueve años en toda Hispanoamérica y que ocupó cuatro para escribir el libro y lleva cinco de actualización y que es lo que voy a contar esta noche en la conferencia es una investigación para toda la familia para cualquiera en realidad que le interese saber algo de la educación puertas adentro en América Latina así que feliz de estar acá Bien ¿Y qué tema tocas, Pilar? A mí yo te he escuchado y el tema y que pienso como vos respecto a la educación de nuestros hijos y nuestros hijos adolescentes ahí hace un ratito un oyente nos escribió que qué interesante iba a poder ser charlar con vos porque era padre de hijos adolescentes y que a veces el tema de los límites también es una cuestión muy importante ¿no? porque digo Absolutamente hoy en día poner límites parece que es ser retrógrado y es ir en contra del sistema pero para mí es fundamental los límites en los hijos adolescentes Los límites pueden que no sean agradables para nadie pero siempre son necesarios y al final para los chicos por lo menos son una expresión y así lo probó la investigación son una expresión de amor y de preocupación de los padres la verdad que te cuento un poco de qué se trata la investigación Por favor La investigación comienza cuando yo me canso de escuchar esa frase en miles de chicos en América Latina cuando me decían incesantemente que no querían crecer y yo al empezar a preguntarles por qué me la decían tanto que era lo que me la hacía que me la repitieran con tanta intensidad empiezo a descubrir junto con ellos o gracias a ellos que la razón la razón por la que decían eso era porque el testimonio que ven del mundo adulto ellos lo sienten horroroso dicen que somos una generación triste que siempre está cansada que dejamos de cantar que ya no bailamos que no agradecemos nada que nos quejamos de todo que siempre nos duele algo que nadie parece disfrutar del trabajo porque siempre hablamos cosas tremendas de los trabajos que las parejas adultas no se toman la mano por la calle mucho menos se besan y cuando yo descubro todo esto que para mí fue un golpetazo gigantesco yo empiezo a estudiar qué pasaba con la educación puertas adentro en América Latina cuáles eran las inconsistencias que los adultos teníamos todos los días con nuestros hijos estas cosas que decimos pero que hacemos otra cosa y cuáles eran los problemas más importantes en la comunicación la investigación cursa entre los 9 y los 30 años y aparte de eso bueno me meto en el fenómeno no quiero crecer en el tema de la tecnología y además en las soluciones que la investigación entrega para corregir las cosas que estamos haciendo mal y para mantener las que estamos haciendo bien es una conferencia muy divertida la gente se remata de la risa porque los testimonios de los chicos son avasalladores en términos de mostrarnos nuestras incongruencias y al mismo tiempo es muy movilizadora porque efectivamente hace revisar un sinfín de cosas que bueno Pilar que en tu investigación puedas o podamos conocer la opinión de los niños ¿no es cierto? porque más de una vez estaremos confundidos ¿no? ¿cómo nos ven? o sea y qué bárbaro que bueno de hecho de hecho es tan cierto lo que tú dices que yo siempre digo en la conferencia que yo me transformo como en la voz de miles de chicos de América Latina que les cuentan a través de mí cómo nos ven y qué cosas tenemos que cambiar en esas inconsistencias que ellos perciben de nosotros ahora Pilar vos recién nombraste un tema de la tecnología que yo soy padre de dos niñas pequeñas mi hija mayor tiene tres años y estoy asombrado por ejemplo cómo me agarra mi teléfono Touch y cómo juega y el avance yo cuando tenía tres años por supuesto estos teléfonos ni existían tengo 39 y digo me asusta un poco pensar hacia dónde vamos y esta tecnología hasta qué punto no perjudica nuestro vínculo con los hijos porque bueno también es meterle un límite y decirle hasta acá podés jugar hasta acá podés avanzar y cómo lo ven ellos lo que pasa es que es algo la única manera que perjudique la comunicación es que nosotros los adultos permitamos que ocurra porque si yo de alguna manera como mamá apago mi celular para sentarme a la mesa no es lo que está ocurriendo hoy día con los padres que somos los primeros en colocar los celulares en la mesa antes de los platos incluso y si yo no apago la tecnología para poder escucharlos evidentemente que sí va a afectar mucho la comunicación familiar pero si yo lo sé regular y tengo la posibilidad de privilegiar la comunicación real en pro de la tecnológica evidentemente que lo que afecte o lo que modifique el mundo emocional de los chicos es mucho menor eso va a depender 100% de la congruencia y el testimonio que los adultos sepamos dar en esas circunstancias claro que barba es verdad lo que decís Pilar tengo casos y conozco gente que a veces prefieren prender el televisor para ellos poder seguir haciendo lo suyo a través de su teléfono celular yo siempre digo que nos quedó muy cómodo que los chicos estén conectados porque no joden porque no nos molestan nos quitamos un problema encima hay papás que le ponen hasta pantallas a los autos para que no jodan mientras se viaja y la verdad que objetivamente al final lo único que hacemos es perjudicar la comunicación con ellos claro la comunicación el vínculo vos pensás que hoy en día los padres Pilar a ver me gustaría conocer tu opinión digamos son padres pero que prefieren estar haciendo otras cosas antes que estar con sus hijos lo que no quieren es lo primero que quiere un padre moderno es que sus hijos no se enojen con ellos que los hijos los evalúen bien que los encuentren increíbles de buena onda muy simpáticos y por lo tanto en ese plano hay que complacer a los chicos para que los chicos nos evalúen bien si yo soy desagradable como era mi padre conmigo evidentemente que no nos van a evaluar positivamente por lo tanto el tema es la evaluación y como yo quiero ser bien evaluada hago todo lo posible y trazo todo lo necesario para que en el fondo me encuentren buena onda y increíble claro pero es más fácil eso que digamos poner un límite ¿no es cierto? por supuesto es mucho más fácil decir que yo soy amiga de mis hijos y quedarme en eso que no tiene ningún mérito porque la amistad la trae gratis el amor y no cumplir la tarea que tenemos que es educar a nuestros hijos para prepararlos para la vida si para eso nos pasaron los chicos que tenemos a cargo tenemos que dejarlo preparado y eso evidentemente implica ser desagradable claro bueno si recién prendes la radio aquí desde mi balcón estamos charlando nada más y nada menos con la reconocida psicóloga escritora conferencista Pilar Sordo que hoy va a estar en la ciudad de La Plata presentando su conferencia no quiero crecer cómo superar el miedo a ser adulto muy gentilmente ella está en camino hacia la ciudad viene ¿cuánto hace que estás en gira? Pilar 14, 15 días ¿no? 15 días ahora estoy en la ruta y con una lluvia tremenda vamos desde Rosario o sea desde Córdoba hacia hacia Buenos Aires para poder estar con ustedes hoy en la tarde así que ojalá que no se corte la señal por la lluvia y por el viento así que estamos intentando que no se corte a ver Pilar ¿cuántas cosas? a ver uno cuando habla de límites o decir bueno yo soy digamos a mí cuando hablo con mi entorno me dicen bueno vos sos un poco antiguo has tenido una vida muy exigente tus padres han sido muy exigentes con vos y lo quiero trasladar a mis hijas me dicen estás un poco en blanco y negro ¿no es cierto? pero digo a veces hay que confrontar con los hijos hay que decirles que no porque si no después pasa que sé son esos niños que cuando uno va por ejemplo a almorzar o a cenar a un restaurante son esos niños descontrolados por lo menos es mi opinión ¿vos lo ves así? el no hay que prepararlo para la vida la vida les va a decir que no a ellos muchas veces y si uno no los prepara desde la casa y con amor cuando tengan que enfrentarlos no que la vida les va a presentar cuando nosotros ya no estemos no van a tener habilidades para hacerlo el porcentaje de depresión juvenil que hay en América Latina tiene que ver con chicos que nunca desarrollaron habilidades para enfrentar conflictos porque cada vez que los tenían los padres siempre estaban ahí para solucionarles todos los problemas y por lo tanto nunca desarrollaron las habilidades internas para hacerse cargo de eso que bueno eso que decís Pilar que importante ¿no es cierto? porque uno a veces con esa sobreprotección me pasa y estás tapando su capacidad de pensar de desarrollar de actuar y de no desarrollar habilidades para la vida ellos pueden ser expertos como tú dices con tu hija ser expertos en manejar el celular pero de la vida no tienen idea y eso objetivamente tiene mucha responsabilidad el padre moderno que no permite que sus hijos desarrollen habilidades porque en pro de ser bien evaluados y que nos encuentren buena onda estamos haciendo todas las cosas por ellos claro bueno Pilar te cuento que están explotando los oyentes están mandándonos a través de nuestros facebook consultas una de ellas es dice tengo dos hijas adolescentes y me cuesta llegar y hablarles porque no me miran ni a los ojos ¿cómo hago Pilar? bueno que busque el momento bueno Pilar ¿qué tendría que hacer esta madre? lo primero que tiene que hacer ella es mirarla mirarla a ella a los ojos apagar todo lo que tenga que ver con pantallas dentro de la casa para poder conversar ojalá si hay que conversar algo importante no se haga dentro de la casa los temas importantes con los adolescentes no es bueno conversarlos en casa hay que salir de la casa para conversarlos que se le invita a tomar un jugo alguna confitería o algo así y ahí hable lo que quiera hablar es mucho más fácil establecer una conversación profunda con un adolescente fuera de casa que dentro de la misma casa y eso siempre funciona para que cambien un poco los roles y por lo tanto la comunicación sea más profunda perfecto acá hay otro Martín dice ¿cómo hago con mi hijo que tiene 14 años y no sé abordar el tema de la sexual? ¿lo hablo o no lo hablo? lo que pasa es que uno está educando en sexualidad todo el tiempo es difícil sentarse y decir ahora vamos a hablar de sexo uno habla de sexo cuando ve un programa de televisión y comenta que tal chica parece prostituta o no prostituta cuando aparece una noticia de violación en el noticiero esas son instancias para aprovechar hablar de sexualidad ahora lo que probó la investigación y que yo lo describo lo voy a describir hoy en la noche es que es mucho más importante con los hijos hoy hacerles buenas preguntas que darles buenas respuestas que interesante ya la cátedra por la cátedra ya no sirve entonces que le pregunte al chico qué opinión qué le pasa a él con el tema de la sexualidad si tiene alguna duda con respecto al tema cuándo pretende iniciarse etcétera etcétera que hable que pregunte más que hablar y sobre las respuestas del chico o de la chica no sé si tiene hijo o hija vaya educando vaya educando hacia donde lo quiere llevar valóricamente pero el tema de las preguntas hoy día es clave para poder generar espacios de conversación mucho más profundos con ellos qué bueno Pilar sos consciente que con esta sugerencia de hacerle preguntas a tus hijos estás rompiendo el paradigma y la estructura del padre no es cierto porque antiguamente no la estoy rompiendo porque en la medida lo que pasa es que hoy día yo no puedo inferir cosas todas las cosas de mis hijos mi papá podía sacar un montón de conclusiones de mí y por lo tanto solo hablarme y se equivocaba poco hoy día yo tengo que preguntar y sobre esa base de esa respuesta yo aplico la autoridad y aplico la norma del padre y aplico lo que soy en relación hacia donde lo quiero educar pero para eso tengo que saber yo no sé no tengo cómo educar bien porque efectivamente me pierdo en el camino digamos bueno Pilar la verdad que un gusto sé que estás ahí sentada en combi estarás viniendo te agradezco enormemente bueno tus minutos que la gente de La Plata pueda que quizás hoy no pueda acceder al Teatro Coliseo porque acá una oyente Claudia nos preguntaba dónde vas a estar en el Teatro Coliseo de la Ciudad de La Plata a las 21 es la charla ¿no es cierto Pilar? a las 21 exactamente ¿y terminás la gira aquí en la ciudad o seguís? no, no, no termino con ustedes ya mañana me regreso a Chile para estar en casa después de 16 días así que termino con ustedes hoy en la noche lo cual me parece un cierre de gira maravilloso terminar en ese teatro que me encanta estar bueno Pilar por lo menos queríamos escucharte y charlar unos minutos a veces los tiempos en radio son cortos realmente es un gusto poder charlar con vos conocerte y bueno y que nos ayudes y nos des técnicas o tácticas o seas nuestra referente en cómo tratar con nuestros hijos adolescentes que hoy en día es difícil yo me acuerdo cuando era adolescente también lo era por lo que me dice mi madre pero bueno hoy yo creo que con la tecnología hay cada vez menos comunicación más encierro ¿no? están esos padres que dejan mira yo creo que yo creo que lo central lo central en la educación es algo que concluye la investigación los padres tenemos un pansómetro un papá sabe en lo más profundo de su ser si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal con sus hijos que nos hagamos los idiotas para no asumir lo que adentro de nosotros escuchamos es otra cosa y lo que hay que hacer es volver a creer en nosotros mismos que es al final la gran lección que probó el no quiero crecer y creo que yo no estoy hablando desde los consejos porque no soy nadie para aconsejar a nadie la investigación por sí sola mostró que si uno escucha la voz interior que tenemos como padres uno sabe perfectamente si lo está haciendo bien o mal y qué cosas tiene que corregir así que la invitación es a que los padres se vuelvan a escuchar no volvamos a escuchar que volvamos a encender ese pansómetro y actuemos en consecuencia con ellos buenísimo Pilar me encantó esta reflexión el tema del pansómetro la verdad que es verdad uno sabe cuando está actuando bien y cuando no está actuando bien ¿no es cierto? realmente te agradezco tu tiempo tus palabras y que esté lleno hoy el teatro seguramente que sí y bueno gracias y estaremos en contacto Pilar bueno gracias a ti por la llamada un abrazo grande a toda la ciudad de La Plata y espero esta noche poderles contar esta hermosa investigación vayan en familia pueden ir con sus hijos adolescentes desde los 15 años hasta los abuelos y directores de colegio maestros la verdad que para todos hay un espacio de lo que la investigación mostró y para todos hay un cuento y la gente que por ahí tiene un libro que es el tercero de los seis se van a encontrar con una cosa distinta también en la conferencia porque al contar las actualizaciones de la investigación en el punto que aparece este libro perfecto Pilar bueno muchísimas gracias estamos en contacto y seguramente hoy en la noche nos vamos a conocer porque tengo intenciones de ir a escucharte a tu charla bueno un abrazo grande y gracias por la llamada y por darte el tiempo ante tu programa para poder conversar conmigo y llamarme un abrazo grande para todos gracias gracias estamos en contacto a ustedes chau chau era nada más y nada menos que Pilar sordo esta psicóloga escritora la escuchaste aquí desde mi balcón un abrazo grande